hola qué tal amigos de cine línea los saludos amigo el doctor asco que creen el día de hoy nos venimos a ver una película de esas que muchas veces les he comentado que de ver el trailer la verdad que se me antojaba de sobremanera y no 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 saben en verdad lo que ven en el trailer lo van a poder ver en la película si no saben qué divertida nos dimos con la película de renfield asistente de vampiros en verdad una película muy muy divertida y pero sobre todo muy sangrienta así que si ustedes esas personas que no ama mucho ver sangre no ver cabezas explotadas eso saliendo por toda la pantalla pues si debe de evitarla porque la verdad sí sí tiene muchísima sangre o sea tenemos aquí al único y original con de drácula obviamente encarnado por el buen nicolás case y él obviamente renfield es era así que su asistente desde hace años y años y años pero bueno él ya está harto harto de ser ahora sí que su empleado ya está hasta la más de ser codependiente de drácula entonces pues va a un grupo de autoayuda donde realmente lo están ayudando entonces pues que que pasa que sucede que obviamente drácula eso lo ve como una traición a su persona y decidirá hacer algo para que este individuo pues pague por todos sus pecados porque drácula que ya estaba muy decadente y muy malo y justamente el que le conseguía ahora sí que la sangre de los muertos pues decide decide tener un plan para obviamente conquistar el mundo 2 obviamente él no lo va a permitir pero bueno ya saben que como estamos en la actualidad tenemos que meterle como que hondita que hay por ahí hay un grupo una célula desde mafiosas de la droga unos capos de la mafia que se meten en este mundo la verdad todo se vuelve una verdadera y auténtica locura y en verdad eso es uno de los puntos más interesante de más divertidos de toda la película o sea es una película que combina mucho humor pero mucho humor negro también combina mucha sangre o sea llega a ser en ciertos momentos hasta gol o sea la película realmente hay violencia y acción hay todo y lo mejor de todo es que es una película que dura solo 90 minutos de 90 minutos te cuentan una historia muy 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 redonda muy divertida muy sarcástica pero sobre todo muy llena de acción y muy llena de sangre aparte la verdad hay que reconocer algo ahí está nuestro buen nicolas keis nicolas que es así como nuestro chucho ochoa no o sea siempre actúa igual siempre tiene como que su misma carita pero los queremos los amamos con fe ciega entonces realmente verlo de drácula es una verdadera y auténtica maravilla es todo un deleite verlo de drácula a mí me encantó verlo aparte la película de verdad es humorística es divertida tiene todos esos puntos para que ustedes agarren su cerebro lo apaguen y vengan a reír con esta película a disfrutarla porque insisto si ustedes vieron el tráiler exactamente el tráiler refleja lo que es la película tiene acción tiene violencia tiene sangre tiene muerte tiene drogas muy interesante y sobre todo tiene muy buena música muy buena edición aquí no tenemos al personaje pero también esté la chica que hace a la policía también muy bien o sea realmente el director muy hábilmente escogió a todos los personajes y todo está muy bien y algo que me llama mucho la atención justamente del director es que bueno él es el que ha hecho todas las películas de lego las películas de lego que han llegado al cine porque como mil películas de lego no las películas de lego como lego movie como ninjago incluso la de batman lego que es una verdadera maravilla bueno este tipo de humor está perfectamente reflejado en esta película no saben yo como me divertido como reí como disfruté la película y me gustaría saber si ustedes también disfrutaron la película de la misma manera que disfruté yo yo reí yo aplaudí yo incluso hasta me emocioné elementos muy padres muy divertidos la película así que ustedes comenten si les gustó si no les gustó bueno a lo mejor ustedes no les gustó porque también es válido que no les guste porque como les digo si ustedes no son de personas que les gusta mucho de la sangre esta película tiene un sangre de principio a fin tiene cabezas explotando tiene mucho elemento de ese estilo así que si ustedes son anti sangre mejor no la ven si ustedes al contrario les guste ese tipo de cine vengan a verla porque estoy seguro que la van a pasar muy bien van a reír van a gozar una película de 90 minutos de una manera muy muy divertida y como siempre les he dicho si les gustó el vídeo dale dedito arriba si no te gustó sólo puede recordar a tu peor enemigo recuerda que tiene mí está en todas las redes sociales por favor síguenos porque tenemos siempre muchas sorpresas y aquí en el canal por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros escenos mi nombre es el de barrascao él es drácula él es renfield y nosotros les decimos nos vemos en nuestro siguiente vídeo adiós a ver que ahora a más a más critos incluido además esta ¿Qué es Bill's boss? I am Dracula. Ok, obviamente estamos haciendo un poco más de narcisismo aquí. Gracias por ver el video.